¡Hey! ¿Qué tal fanáticos de los videojuegos? Les habla el perezoso medieval. El día de hoy vamos a ver todas las unidades únicas nuevas de los indios y vamos a hablar un poco sobre ellas. Primero comenzamos con el Raza. Es la unidad única de los bengalíes. Es una unidad muy especial porque puede atacar de dos formas, a distancia y cuerpo a cuerpo. En cuerpo a cuerpo tiene el mismo ataque que un jinete y a distancia el mismo ataque que un ballestero, pero tiene 5 puntos de vida más que un jinete. Es una unidad increíble porque es básicamente un jinete que cuesta madera en lugar de alimento y puedes usarlo para atacar a distancia a tu enemigo hasta que lo tengas lo suficientemente cerca para cambiar a cuerpo a cuerpo. Como curiosidad, la habilidad de atacar a cuerpo a cuerpo y a distancia estaba pensada originalmente en el diseño de los samuráis japoneses, pero en ese momento no pudieron implementarlo por las limitaciones tecnológicas de la época. El espadachín Urumi es la primera unidad única de los dravidicos. Es una unidad de infantería que puede cargar su primer ataque, de forma muy parecida al costillier de los borgoñeses. Cuesta casi lo mismo que un campeón y tiene casi el mismo ataque, pero el primer ataque con carga del espadachín Urumi inflige 12 de daño extra y tarda 25 segundos en poder cargarse nuevamente. Pero además del daño extra, hace daño de área. Y si combinamos esto con la tecnología única de los dravidicos, que hace que la caballería y la infantería ignoren la armadura, tenemos que en grupos grandes es una unidad mortal. Según los experimentos del científico Spirit of the Law, las únicas unidades cuerpo a cuerpo que le pueden ganar son los elefantes y los konik. Además de esto, la única forma eficiente de derrotarlos es con arqueros y micromanejo. Los indios son famosos por tener armas muy raras, y un gran ejemplo de esto es la espada Urumi, que es flexible y fue usada principalmente para combatir a múltiples unidades al mismo tiempo. El Tirisadai es una unidad naval disponible para los dravidicos a partir de la edad imperial. Su especialidad es pelear con otros barcos, incluso burrotes pesados. Cuesta el doble congaleón, pero puede disparar 4 flechas extra. Al igual que otras unidades que disparan múltiples flechas, solo la primera flecha hace daño completo, las demás hacen menos daño. Los Tirisadai están inspirados en los barcos usados por la dinastía Chola. La cual aparece en la nueva campaña de Rajendra. Pero no existe ningún registro sobre cómo lucían estos barcos. Es por eso que el diseño de los Tirisadai está inspirado en los barcos indonesios Borobudur. El barco Borobudur ya había sido utilizado anteriormente como ícono en la campaña de Gaya Amada de los Malayos. El lanzador de Chakram es la primera unidad única de los burjaras. Es una unidad de infantería con ataque a distancia, al igual que los lanzadores de hacha y las guardianas de gaveto. Tienen mucho menos daño que los lanzadores de hacha y las guardianas de gaveto, y tienen apenas un poco más de vida que las guardianas. Pero esto lo compensan con su modo especial de ataque. Los discos o Chakram que lanzan infligen daño a todas las unidades en una línea recta, de forma parecida a los escorpiones. Esto es muy útil especialmente en peleas con grandes números. Además, esta arma ha sido usada en múltiples películas y series, como en Shina la princesa guerrera y Tron el legado. La segunda unidad única de los burjaras es el jinete Shiripanza, el cual es el reemplazo del jinete. Esta unidad de caballería puede esquivar flechas, y la forma en que eso se representa dentro del juego es con una barra que disminuye cada que lo golpea una flecha. Al terminarse, le inflige daño a la unidad. Esta barra se vuelve a recargar después de un tiempo. Este tipo de defensa ya se ha usado en otros juegos, como en Starcraft. Este escudo también lo protege de ataques de unidades de asedio como mangoneles y cañones. Con todas las tecnologías, el jinete Shiripanza es la unidad más rápida del juego, con excepción, claro, de las unidades de trampa. La tercera unidad única de los burjaras es el explorador a camello. Al inicio de la partida, comienzan con esta unidad en lugar de un scout regular. Se pueden entrenar más en la edad feudal, y en la edad de los castillos se mejoran automáticamente a un jinete a camello. Tiene bonus contra caballería, por lo que son una buena opción contra la estrategia de scouts. Pero ten cuidado, cuestan oro, por lo que puede resultar costoso crearlos. El elefante arquero era la unidad única de los indios, pero curiosamente los hindustaníes, la civilización que los reemplaza, ya no pueden crearlos. Las otras tres civilizaciones indias sí pueden construirlos a partir de la edad de los castillos, y se pueden mejorar a su versión de élite en la edad imperial. Todo esto en la arquería, lo cual hace que sea más fácil entrenar muchas de estas unidades. Los elefantes arqueros son la primer unidad en perder su estatus de unidad única. La unidad única de los hindustaníes es el guerrero gulam, una unidad de infantería equipada con una lanza, que contrario a las demás unidades piqueras del juego, no tiene bonus contra caballería. De hecho, es débil contra caballería y fuerte contra arqueros. Tienen casi la misma vida que los campeones, pero menos ataque, y tienen una gran armadura contra proyectiles, pero no tanta como los oscar. Además, cuentan con un ataque especial. A diferencia de los kamayuk o los lanceros esteparios, que tienen más alcance con su lanza, los gulam hacen daño a múltiples unidades con su lanza. En cuanto a precio, cuestan menos alimento que un campeón o un oscar, pero casi el doble de oro. Históricamente, el gulam es parecido a los genéis a los turcos, pues eran esclavos convertidos en guerreros. El elefante de asedio está disponible para las cuatro civilizaciones indias y reemplaza a toda la línea de arietes. La línea de elefantes de asedio tiene dos unidades. En la edad de los castillos, se puede entrenar al elefante con armadura. Y en la edad imperial, se puede mejorar al elefante de asedio. Aunque parezca poco intuitivo, los elefantes de asedio tienen poca armadura cuerpo a cuerpo, pero tienen mucha armadura contra flechas. La principal diferencia con los arietes es que los elefantes cuestan alimento y oro, mientras que los arietes cuestan madera y oro. Además, no se pueden meter unidades en los elefantes, eso sería muy raro. Otra desventaja de los elefantes de asedio es que son más débiles a los alabarderos que los arietes. Entre las ventajas tenemos que los elefantes se benefician de algunos bonus de las civilizaciones indias, como con los dravidicos, que tienen un bonus que cura a las unidades con elefantes. Otra ventaja es que los elefantes son más rápidos que los arietes, por lo que son más útiles para mandarlos a destruir ciudades. Además, tienen un ataque más rápido y se pueden defender de otras unidades.